¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? Les habla José Luis Rodríguez, el Puma. ¡No! Estamos aquí listos para compartir con ustedes una muy bonita canción de aquellas buenas épocas de la música latinoamericana, donde fue realmente todo un boom, todo un éxito. Canciones como Son Tantas Noches. Hoy las vamos a interpretar en la versión de Calla. Sí, señor. Junto a Rufos Rodríguez y quienes habla Henry Fabrizio. Para todos ustedes este maravilloso tema, muy romántico, muy especial. ¡Gracias! 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 Son tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí, son tantas noches que no dormí. ¡Gracias! 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 Fuiste tú, y sigue en ver, no te fuiste tú, son tantas noches que enamoré, tantas estrellas que viví morir, por qué te fuiste lejos de mí, son tantas noches que enamoré, tantas estrellas que viví morir, por qué te fuiste lejos de mí, son tantas noches que enamoré, tantas estrellas que viví morir, por qué te fuiste lejos de mí, son tantas noches que enamoré, tantas estrellas que viví morir, ¡Gracias!